Bienvenidos a Mujer de Libros, la voz que le da vida al alma de los libros. El día de hoy pues vamos a seguir con el libro Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Les doy la más cordial bienvenida, por acá Alfredo, bienvenido. Y les recuerdo, mi nombre es Patricia Mora y soy autora del libro Libérate del autosabotaje, desafía tus hábitos mentales y acelera tus metas. Y junto con el poeta, escritor e ilustrador César González, Los horrores en el amor. Libros que pueden encontrar en www.amazon.com Diagonal autor, diagonal Patricia Mora. Y bueno pues vamos a dar seguimiento a este maravilloso libro de Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, de Dale Carnegie. Dale Carnegie es un autor que su libro más conocido y más difundido es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. También me gustaría más adelante poder compartir este libro. La verdad es que nunca he leído Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Me llama mucho la atención. Ahí tengo el libro en físico. Y mejor terminé leyendo primero Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, que me parece genial. Así que bueno, vamos a continuar con esta parte 2. Esta es la segunda sesión de lectura de este libro. Que de verdad que a mí me... Es que realmente cuando tú te pones a leer un libro... Bueno, yo cuando leí este libro en su momento, lo pude percibir de una manera muy diferente. Ahora lo percibo desde otro... Desde otro modo de conciencia. Así que bueno, por acá, gracias César por invitar el co-host. Cualquier persona que no pueda escuchar el Space, por favor solicite el micro, que es un problema que regularmente tiene Twitter. Y por acá le damos la bienvenida a Mara. Qué gusto tenerte por acá. Mara, Alfredo, Pau, Alech, Alechab y Betis. Gracias por estar acá. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda lectura. Esta segunda hora de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. 2. Una fórmula mágica para resolver situaciones de preocupación. ¿Quieren ustedes una receta rápida y probada para enfrentar situaciones de preocupación? ¿Una técnica que se pueda utilizar desde ahora antes de continuar esta lectura? En tal caso, déjenme que les hable del método elaborado por Willis H. Carrier, el brillante ingeniero que creó la industria del aire acondicionado y que está ahora al frente de la mundialmente famosa Carrier Corporation en Syracuse, New York. Es una de las mejores técnicas que conozca acerca del modo de resolver los problemas de la preocupación. Y la obtuve del propio señor Carrier cuando almorzamos juntos un día en el Club de Ingenieros de New York. El señor Carrier me dijo, Cuando era joven, trabajé en la Buffalo Force Company en Buffalo, New York. Se me asignó la tarea de instalar un mecanismo para limpiar el gas de una fábrica de la Pittsburgh Plate Glass Company en Crystal City, Missouri. Era una fábrica que costaba millones de dólares. La finalidad de esta instalación era eliminar las impurezas del gas en forma que éste pudiera arder sin daño para las máquinas. Este método de purificación del gas era nuevo. Había sido probado solo una vez con anterioridad y en condiciones diferentes. En mi trabajo de Crystal City surgieron dificultades imprevistas. La instalación funcionó a su modo, pero no lo bastante bien para hacer frente a la garantía que se había dado. Quedé abrumado por mi fracaso. Era casi como si alguien me hubiera dado un mazazo en la cabeza. Mi estómago y mi intestino comenzaron a causarme serias molestias. Durante algún tiempo estuve tan preocupado que no pude dormir. Finalmente, el sentido común me recordó que la preocupación no me llevaba a ninguna parte. Por lo tanto, elaboré un modo de tratar mi problema sin preocuparme. Este modo funcionó a las mil maravillas. He estado utilizando esta técnica desde hace más de 30 años. Es sencilla y cualquiera puede utilizarla y consiste en tres pasos. Paso número 1. Analicé la situación valientemente y con honradez y me imaginé lo peor que pudiera sucederme como consecuencia de este fracaso. No iban a meterme en la cárcel ni a fusilarme. Esto era indudable. Existía, es cierto, la posibilidad de que perdiera mi trabajo y también la de que mis patrones tuvieran que retirar la maquinaria y perder los 20 mil dólares que habían invertido en la instalación. Paso número 2. Después de imaginarme lo peor que pudiera sucederme, me hice a ello y lo acepté, si resultara necesario. Me dije, este fracaso será un golpe para mi hoja de servicios y puede significar la pérdida de mi empleo. Pero si así fuera, siempre podré encontrar otro trabajo. Las condiciones pueden ser aún peores. Y en lo que se refiere a mis patrones, bien, tienen que comprender que estamos haciendo experimentos con un método nuevo de purificar el gas. Y si este ensayo les cuesta 20 mil dólares, pueden soportarlo perfectamente. Pueden cargarlo a investigaciones, porque se trata de un experimento. Después de descubrir lo peor que pudiera sucederme, de hacerme a ello y de aceptarlo, si resultara necesario, ocurrió algo en extremo importante. Inmediatamente sentí un alivio y una paz que no había experimentado desde hacía días. Paso número 3. Desde entonces, dediqué con calma mi tiempo y mi energía a tratar de mejorar lo peor que ya tenía mentalmente aceptado. Traté ahora de dar con el modo y los medios de reducir la pérdida de 20 mil dólares que encarábamos. Hice varias pruebas y finalmente llegué a la conclusión de que si invertíamos otros 5 mil dólares de equipo, nuestro problema quedaría resuelto. Hicimos esto y en lugar de que la firma perdiera 20 mil dólares, ganamos 15 mil. Probablemente nunca hubiera conseguido esto si hubiese continuado preocupándome, porque una de las peores características de la preocupación es que destruye nuestra capacidad de concentración. Cuando nos preocupamos, nuestros espíritus andan de aquí para allí, sin pararse en ninguna parte, en forma que perdemos toda facultad de decidirnos. En cambio, cuando nos obligamos a encarar lo peor y a aceptarlo mentalmente, eliminamos todas esas imaginaciones y nos colocamos en condiciones de concentrarnos en nuestro problema. Este incidente que he relatado ocurrió hace ya muchos años. Lo expuesto funcionó tan bien que lo he estado utilizando desde entonces y como resultado, mi vida ha estado casi completamente libre de preocupaciones. Ahora bien, ¿por qué la fórmula mágica de Willis H. Carrier es tan valiosa y tan práctica desde el punto de vista psicológico? Porque nos saca de las negras nubes en que andamos a tientas cuando la preocupación nos ciega. Hace que pisemos tierra firme. Sabemos dónde estamos. Y si no pisamos tierra firme, ¿cómo es posible que podamos pensar con fundamento en nada? El profesor William James, el padre de la psicología aplicada, falleció en 1910. Pero si viviera y oyera esta fórmula de encarar lo peor, la probaría con entusiasmo. ¿Qué cómo lo sé? Porque dijo a sus propios alumnos, aceptad que haya sido así. Aceptad que haya sido así. Porque la aceptación de lo que ha sucedido es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier calamidad. La misma idea fue expresada por Lin Yu Tang en su muy leído libro La importancia de vivir. Este filósofo chino declaró, La verdadera paz de espíritu viene de la aceptación de lo peor. Psicológicamente, creo que esto significa una liberación de energía. Así es exactamente. Psicológicamente, significa una nueva liberación de energía. Cuando aceptamos lo peor, ya no tenemos nada que perder. Y esto significa automáticamente que tenemos todo que ganar. Willis H. Carrier manifestó, Inmediatamente sentí un alivio y una paz que no había experimentado desde hacía días. Desde entonces, pude pensar. Es lógico, ¿no es así? Sin embargo, millones de personas han destrozado sus vidas en furiosos torbellinos porque se negaban a aceptar lo peor. Se negaban a mejorar a partir de aquí. Se negaban a salvar lo que se pudiera del naufragio. En lugar de intentar reconstruir su fortuna, se ensarzaban en una áspera y violenta lucha con la experiencia y terminaban víctimas de ese rumiar ideas fijas que se llama melancolía. ¿Quieren ustedes ver cómo otra persona adoptó la fórmula mágica de Willis H. Carrier y la aplicó a sus propios problemas? Bien, aquí hay un ejemplo. El de un comerciante de combustible de New York que era alumno de una de mis clases. Este alumno se expresó así. Era víctima de un chantaje. No lo creía posible. No creía que fuera posible salvo en las películas. Pero era un chantaje. Lo que sucedió fue esto. La compañía petrolera a cuyo frente estaba poseía una serie de camiones de reparto y contaba con cierto número de choferes. En aquel tiempo, las regulaciones de la guerra estaban rigurosamente en vigor y se nos racionaba en cuanto al combustible que podíamos entregar a cada uno de nuestros clientes. Yo no lo sabía, pero al parecer algunos de nuestros choferes habían estado entregando menos combustible del debido a nuestros clientes regulares y revendiendo después el excedente a sus clientes propios. La primera indicación que tuve de estas transacciones ilegítimas se produjo cuando un hombre que declaró ser inspector del gobierno vino a verme un día y me pidió dinero por su silencio. Había obtenido pruebas documentales de lo que nuestros choferes habían estado haciendo y amenazaba con entregar estas pruebas en la oficina del fiscal del distrito si yo no aceptaba sus exigencias. Sabía, desde luego, que no tenía motivos de preocuparme, personalmente por lo menos, pero sabía también que la ley dice que una firma es responsable por los actos de sus empleados. Además, sabía que si el asunto iba a los tribunales y se aeraba en los diarios, esta mala publicidad arruinaría mi negocio y yo estaba orgullosa de mi negocio. Había sido fundado por mi padre 24 años antes. Estaba tan preocupado que caí enfermo. No comí ni dormí en tres días. Me paseaba de aquí para allá como un loco. ¿Pagaría el dinero? ¿5 mil dólares? ¿O diría aquel hombre que siguiera su camino e hiciese lo que le diera la gana? En cualquiera de los dos casos, el asunto terminaba en una pesadilla. En estas circunstancias, sucedió que tomé el folleto sobre cómo liberarse de las preocupaciones que me habían dado en mi clase de Carnegie, en la clase de oratoria. Comencé a leerlo y llegué al relato de Willis Asha Carrier. Encara la peor, Encara lo peor, decía. Ante esto me pregunté ¿qué es lo peor que puede sucederme si me niego a pagar y estos chantajistas entregan sus constancias al fiscal del distrito? La respuesta era la ruina de mis negocios. Tal era lo peor que podía sucederme, no podría ir a la cárcel, todo lo que podía ocurrir era que la publicidad que se diera al asunto me arruinara. Y yo entonces me dije muy bien, mi negocio se ha ido al lastre, lo acepto mentalmente ¿y qué más? Bien, una vez arruinado tendría probablemente que buscarme otro trabajo, no era la cosa tan mala, sabía mucho sobre combustible, había varias firmas que me emplearían muy a gusto. Comencé a sentirme mejor, las sombras en que había vivido durante tres días y tres noches se disiparon un poco, mis emociones remitieron y con asombro por mi parte fui capaz de pensar. Tenía la cabeza suficientemente despejada para mejorar lo peor. Al pensar en las soluciones se me presentó un punto de vista completamente nuevo. Si yo contara todo lo sucedido al fiscal, este podría encontrar alguna fórmula en la que yo no había caído. Sé que parece estúpido decir que esto no se me había ocurrido antes, pero desde luego yo no había medido. Había estado solamente preocupándome. Inmediatamente decidí que lo primero que haría por la mañana sería hablar con el fiscal. Después me metí en la cama y dormí como un lirón. ¿Cómo terminó la cosa? Bien. Y al día siguiente mi abogado me dijo que fuera a ver al fiscal del distrito y le contara toda la verdad. Es lo que hice. Acabado mi relato quedé atónito al oír del fiscal que aquella banda de chantajistas estaba operando desde hacía meses y que el hombre que actuaba como agente de gobierno era un granuja buscado por la policía. ¿Qué alivio fue oír esto después de haberme atormentado durante tres días y tres noches preguntándome si debía entregar los cinco mil dólares a un pillo profesional? Esta experiencia me enseñó una elección para siempre. Ahora, siempre que me veo ante un serio problema que amenaza con preocuparme, le aplico lo que denomino la vieja fórmula de Willis H. Carrier. Si ustedes creen que Willis H. Carrier tuvo problemas, aún no han oído nada. Les contaré la historia de Earl P. Haney de Winchester, Massachusetts. Tal como él mismo me la contó el 17 de noviembre de 1948 en el Hotel Stadler de Boston. Allá por los años 20 me dijo estaba tan preocupado que las úlceras empezaron a ser un estómago. Una noche tuve una hemorragia terrible. Me llevaron a un hospital vinculado a la Facultad de Medicina de Northwestern University de Chicago. Perdí la mitad de mi peso. Estaba tan mal que me ordenaron que ni siquiera levantara la mano. Tres médicos, entre ellos un célebre especialista en úlceras, dijo que mi caso era incurable. Vivía a base de polvos antiácidos y una cucharada de leche con crema cada hora. Una enfermera me introducía un tubo de goma en el estómago todas las mañanas y todas las noches y me extraía el contenido. Así pasaron meses. Al fin me dije a mí mismo oye Earl, si lo único que te espera es la muerte, será mejor que aproveches el poco tiempo que te queda. Siempre has querido viajar alrededor del mundo antes de morir. Si deseas hacerlo, tendrá que ser ahora. A mis médicos que pensaba viajar alrededor del mundo y bombardearme en el estómago dos veces por día quedaron estupefactos. Imposible. Jamás semejante cosa. Me advirtieron que si emprendía ese viaje me sepultarían en el mar. No, no, repliqué. He prometido a mis parientes que me enterrarán en la sepultura familiar de Broken Bow, Nebraska. Por tanto, llevaré el féretro conmigo. Compré un féretro, lo llevé a bordo y llegué a un arreglo con la compañía de navegador. En el caso de mi muerte, pusieran mi cadáver en un compartimento frigorífico y lo mantuvieran allí hasta que el barco regresara y partí de viaje con el espíritu del viejo hornar. Disfrutemos así, cuanto antes podamos, que el polvo nos devore ruin, antes que el polvo en polvo nos volvamos, sin vino ni amor y también sin fin. No, no bien me embarqué en el President Adams en Los Ángeles y zarpé hacia Oriente. Me sentí mejor. Poco a poco dejé los polvos antiácidos y el bombeo de estómago. Pronto empecé a comer toda clase de alimentos, inclusive mezclas extrañas que hubiesen podido matarme. A medida que avanzaban las semanas, hasta fumé largos cigarros y bebí licores. Me divertí más que nunca en años. nos vimos en medio de monzones y tifones capaces de llevarme al féretro, aunque fuera solo de miedo, pero fue magnífica esa aventura. En el barco jugué, canté y me hice de nuevos amigos. No me acostaba hasta la madrugada. Cuando llegamos a China y la India, comprendí que las zozobras que había padecido en casa a causa de los negocios eran un paraíso comparadas con la pobreza y la miseria del oriente. Acabé con mis insensatas preocupaciones y me sentí muy bien. Cuando volví a Norteamérica, había ganado 40 kilos de peso. Me había olvidado casi de que había tenido úlceras. Nunca en mi vida me sentí mejor. Me apresuré a revender el féretro al dueño de las pompas fúnebres y volví a ocuparme de mis negocios. Desde entonces no he estado enfermo ni un solo día. Earl P. Haney me dijo que ahora comprende que estaba aplicando los mismos principios que Willis Asher Carrier para controlar la preocupación. Primero me pregunté ¿qué es lo peor que podría ocurrir? La respuesta fue la muerte. Segundo, me preparé para enfrentar la muerte. Debía hacerlo. No había elección. Los médicos decían que mi caso era fatal. Tercero, procuré mejorar la situación obteniendo de la vida los mayores gozos posibles en el poco tiempo que me quedaba. Sí, continuó, si seguía preocupándome después de embarcarme, sin duda regresaría al féretro. Pero me tranquilicé y olvidé mis preocupaciones y esa serenidad me inyectó nuevas energías que me salvaron la vida. Por lo tanto, la regla dos es, si usted tiene un problema de preocupación, aplique la fórmula mágica de Willis H. Carrier haciendo estas tres cosas. Uno, pregúntese, ¿qué es lo peor que puede sucederme? Dos, prepárese a aceptarlo, si ello es necesario. Tres, el daño que la preocupación puede hacernos. Aquellos que no saben cómo combatir la preocupación mueren jóvenes. Doctor Alexis Carrell. Hace muchos años, un vecino llamó a mi puerta y me instó a que me vacunara y vacunara toda mi familia contra la viruela. Era uno de esos miles de voluntarios que estaban llamando a todas las puertas de la ciudad de New York. Asustadas, las gentes esperaban horas enteras para ser vacunadas. Los puestos de vacunación se abrían, no solo en los hospitales, sino también en estaciones de bomberos, puestos de policía y grandes fábricas. Más de 2.000 médicos y enfermeras trabajaron febrilmente noche y día, vacunando a las multitudes. ¿Cuál era la causa de toda excitación? Ocho personas de la ciudad de New York tenían viruela y otras dos habían fallecido. Eran dos muertes en una población de casi 8 millones. Ahora bien, yo había vivido en New York durante más de 37 años y sin embargo, nadie había llamado a mi puerta para prevenirme contra la enfermedad emocional de la preocupación. Una enfermedad que durante los últimos 37 años ha causado 10.000 veces más daño que la viruela. Ningún visitante me ha advertido que una persona de cada 10 entre las que viven ahora en los Estados Unidos padecerá un desfallecimiento nervioso, causado en la mayoría de los casos por la preocupación y las emociones. por esta razón escribo este artículo para llamar a las puertas de ustedes y prevenirles. El gran ganador del premio Nobel de Medicina Alexis Carrell dijo aquellos que no saben cómo combatir la preocupación mueren jóvenes y otro tanto sucede con las amas de casa, veterinarios y albañiles. Hace unos cuantos años pasé mis vacaciones paseando en automóvil por Texas y Nuevo México en compañía del doctor O.F. Gober médico jefe de la Corf Colorado and Santa Fe Hospital Association hablamos acerca de los efectos de la preocupación y mi compañero me dijo el 70% de todos los pacientes que acuden a los médicos podrían curarse por sí mismos con solo liberarse de sus temores y preocupaciones y no piense por un momento que quiero decir que sus enfermedades son imaginarias sus enfermedades son tan reales como un terrible dolor de muelas y en ocasiones 100 veces más graves me refiero a enfermedades como la indigestión nerviosa algunas úlceras del estómago perturbaciones cardíacas el insomnio algunas jaquecas y algunos tipos de parálisis estas enfermedades son reales sé de qué estoy hablando porque yo mismo he padecido una úlcera de estómago durante 12 años el miedo causa preocupación la preocupación pone a uno tenso y nervioso afecta los nervios del estómago cambia los jugos gástricos de normales a anormales y frecuentemente provoca úlceras estomacales el doctor Joseph F. Montaigne autor del libro nervios y problemas del estómago dice algo muy parecido dice esto las úlceras del estómago no vienen de lo que se come vienen de lo que está comiendo a uno el doctor W. C. Álvarez de la clínica Mayo asegura con frecuencia las úlceras empeoran o mejoran de acuerdo con las subidas y bajadas de las perturbaciones emocionales esta declaración se ve confirmada por un estudio de 15.000 pacientes tratados de desórdenes digestivos en la clínica Mayo 4 de cada 5 de ellos no tenían una base física para sus enfermedades del estómago el miedo la preocupación el odio un egoísmo supremo y la incapacidad para ajustarse al mundo de las realidades eran en buena parte las causas de sus enfermedades y sus úlceras de estómago de acuerdo con la revista Life hoy está en la lista de las 10 enfermedades más fatal recientemente estuve en correspondencia con el doctor Harold C. Hayden de la clínica Mayo este médico leyó un informe en la reunión anual de la Asociación Norteamericana de Médicos y Cirujanos Industriales y declaró que había efectuado un estudio de 176 ejecutivos que tenían un promedio de edad de 44 años e informó que algo más de una tercera parte de estos ejecutivos padecían uno de los tres achaques peculiares de una vida de tensión enfermedad del corazón úlceras del aparato digestivo y presión sanguínea alta piensen ustedes una tercera parte de nuestros ejecutivos están echando a perder sus organismos con enfermedades cardíacas úlceras y presiones altas antes de llegar a los 55 años qué precio para el éxito y ni siquiera lo compran cabe considerar pagar el éxito la prosperidad en los negocios con úlceras de estómago y perturbaciones del corazón qué consigue una persona si gana el mundo entero y pierde la salud aunque fuera dueño del mundo sólo podría dormir en una cama a la vez y comer tres veces por día cualquier mozo de cuerda puede hacer esto y probablemente dormir más profundamente y disfrutar más de sus comidas que un poderoso hombre de negocios francamente prefiero ser una simple persona sin responsabilidad que en la ruina a los 45 años por el afán de estar dirigiendo una empresa que por el afán de estar dirigiendo una empresa de ferrocarriles o una fábrica de cigarrillos uno de los fabricantes de cigarrillos más conocido en el mundo cayó muerto hace poco como consecuencia de un síncope cardíaco mientras trataba de disfrutar de unas vacaciones en los bosques de canadá había amasado millones y murió a los 61 años probablemente cambió años de vida por lo que le llaman éxito en los negocios a mi juicio este magnate de los cigarrillos con todos sus millones no fue la mitad de realizador ni siquiera que mi padre un labrador de misuri que murió a los 89 años sin un centavo los famosos hermanos mayo declararon que más de la mitad de nuestros lechos de hospital estaban ocupados por personas con padecimientos nerviosos sin embargo cuando los nervios de estas personas son estudiados con un poderoso microscopio en un examen postmortem parecen que en la mayoría de los casos tan sanos como los de Jack Tempsey sus padecimientos nerviosos son causados no por un deterioro físico de los nervios sino por emociones de inutilidad frustración ansiedad zozobra miedo derrota y desesperación Platón dijo que el mayor error que los médicos cometen es intentar la curación del cuerpo sin intentar la curación del alma sin embargo alma y cuerpo son uno y no deberían ser tratados separadamente la ciencia médica necesitó 2300 años para reconocer esta verdad estamos empezando ahora precisamente a desarrollar una nueva especie de medicina llamada psicosomática una medicina que trata a la vez el alma y el cuerpo es hora ya de que realicemos esto porque la ciencia médica ha eliminado en gran parte el terrible mal causado por los gérmenes físicos las enfermedades como la viruela el cólera la fiebre amarilla y docenas de otras plagas que han llevado a innumerables millones a la tumba prematura pero la ciencia médica ha sido incapaz de hacer frente a las ruinas mentales y físicas causadas no por los gérmenes sino por las emociones de la preocupación el miedo el odio la frustración y la desesperación las bajas ocasionadas por estas enfermedades de tipo emotivo están aumentando y extendiéndose con rapidez catastrófica uno de cada seis de nuestros jóvenes llamados al servicio militar durante la segunda guerra mundial fueron rechazados a causa de enfermedades psicosomáticas ¿cuáles son las causas de la enfermedad mental? nadie conoce todas las respuestas pero es muy probable que el miedo y la preocupación fueran en muchos casos factores contribuyentes el individuo angustiado y acosado que es incapaz de hacer frente al áspero mundo de la realidad rompe sus contactos con el ambiente y se retira a un mundo privado de sueños que él mismo se fabrica y esto resuelve sus problemas de preocupación mientras escribo tengo sobre mi mesa un libro del doctor Edward Podolsky titulado Stop worrying and get well deje de preocuparse y póngase bien he aquí los títulos de algunos de los capítulos de este libro ¿Cómo afectan las preocupaciones al corazón? la alta presión sanguínea está alimentada por la preocupación el reumatismo puede tener por causa la preocupación preocúpese menos por el bien de su estómago ¿Cómo la preocupación puede causar un resfrío? la preocupación y la tiroides la preocupación y la diabetes otro libro que enseña mucho acerca de la preocupación es Man Against Himself el hombre contra sí mismo del doctor Carl Menninger uno de los hermanos Mayo de la psiquiatría el libro del doctor Menninger no da recetas para suprimir las preocupaciones pero ofrece una asombrosa revelación acerca de cómo dejamos que la ansiedad la frustración el odio el resentimiento la rebelión destruya nuestro cuerpo y nuestra mente la preocupación puede hacer un enfermo de la persona más vigorosa el general Grant lo descubrió durante los últimos días de la guerra civil la historia dice así Grant había estado sitiado a Richmond durante nueve meses las tropas del general Lee harapientas y hambrientas fueron vencidas desertaban regimientos enteros otros se dedicaban a rezar en sus carpas gritaban lloraban y veían visiones en fin estaba muy próximo los hombres de Lee prendieron fuego a los almacenes de algodón y tabaco de Richmond destruyeron el arsenal y huyeron de la ciudad durante la noche mientras enormes llamas rasgaban la oscuridad Grant los persiguió de cerca acosó a los confederados por los flancos y la retaguardia mientras la caballería de Sheridan los atacaba de frente cortaba las líneas de comunicación y se apoderaba de trenes de abastecimiento Grant medio ciego y con una violenta jaqueca se sintió muy enfermo detrás de su ejército y se detuvo en una granja y consignan sus memorias pasé la noche con mis pies en un baño de agua caliente y mostaza y poniéndome en plastos de mostaza en las muñecas y en la espalda con la esperanza de estar curado por la mañana a la mañana siguiente se curó instantáneamente y lo que lo curó no fue la mostaza sino un jinete que llegó galopando por el camino con una carta de Lee en la que ésta decía que quería rendirse Grant escribió cuando el oficial el que llevaba el mensaje llegó hasta mí seguía todavía con mi violenta jaqueca pero en cuanto vi el contenido de la nota me curé evidentemente evidentemente eran las preocupaciones tensiones y emociones de Grant las causas de su enfermedad se curó instantáneamente en cuanto sus emociones fueron las de la confianza la realización y la victoria 70 años después Henry Morgentown secretario de la tesorería en la gabinete de Franklin Roosevelt descubrió que las preocupaciones lo enfermaban hasta aturdirlo consigna en su diario que se sintió terriblemente preocupado cuando el presidente con el fin de elevar el precio del trigo compró en un solo día 4.400.000 bushels de este producto dice me sentí literalmente aturdido al ver en marcha la cosa me fui a casa y tuve que permanecer en la cama dos horas después de almorzar si se quiere ver lo que la preocupación significa para las personas no hace falta ir a una biblioteca o a un médico a mí me basta mirar por la ventana de mi casa puedo ver así a menos de una cuadra una casa donde la preocupación causó un derrumbamiento nervioso y otra casa donde un hombre se preocupó hasta la diabetes cuando la bolsa bajó el azúcar de su sangre y su orina subió cuando Montaigne el ilustre filósofo francés fue elegido alcalde de su ciudad Burdeos dijo a sus conciudadanos quiero tomar vuestros asuntos en mis manos pero no en mi hígado o en mis pulmones este vecino mío tomó los asuntos de la bolsa en su sangre y casi se mató la preocupación puede colocarnos en un sillón de ruedas con reumatismo y artritis el doctor Russell él es Cecil de la escuela de medicina de la universidad Cornell es una autoridad mundial en artritis y como he indicado ya ha enumerado cuatro de las situaciones que con más frecuencia provocan esta enfermedad uno fracaso en la vida matrimonial dos desastre financiero tres soledad y preocupación cuatro resentimientos a largo tiempo alimentados como es natural estas cuatro situaciones emotivas no son ni mucho menos las únicas causas de la artritis hay muchas clases de artritis que obedecen a distintas causas pero repito que las circunstancias que más frecuente provocan la artritis son las cuatro enumeradas por el doctor Russell por ejemplo un amigo mío sufrió golpes tan rudos durante la depresión que la compañía de gas le cortó el suministro y el banco le dio por vencida la hipoteca sobre su casa su mujer tuvo repentinamente un doloroso ataque de artritis y a pesar de las medicinas y los regímenes la artritis continuó hasta que mejoró la situación financiera la preocupación puede causar hasta las caries dentales el doctor William I.L. McConnick dijo en un informe ante la Asociación Dental Norteamericana que las emociones desagradables como las causadas por la preocupación el miedo y el enfado pueden trastornar el equilibrio del calcio en el organismo y originar las caries se refirió a un paciente que tuvo una dentadura perfecta hasta que comenzó a preocuparse ante la repentina enfermedad de su mujer durante las tres semanas que duró la permanencia de la esposa en el hospital este hombre tuvo nueve caries eran caries causadas por la preocupación ¿han visto ustedes alguna vez a una persona con una tiroides muy hiperactiva? yo sí y puedo decirles que personas así tiemblan y parecen alguien a quien se le ha ido se le ha dado un susto mortal en realidad a esto equivale tal estado la glándula tiroides la glándula que regula el organismo ha sido sacada de quicio acelera el hígado y todo el cuerpo ruge furiosamente como un horno con todos sus tiros abiertos y si esto no se remedia con una operación o un tratamiento la víctima puede morir puede quemarse a sí misma hace poco fui a Filadelfia con un amigo mío que padecía esta enfermedad fuimos a ver a un famoso especialista un médico que había estado tratando esta clase de enfermedades desde hacía 38 años ¿y qué consejo creen ustedes que colgaba de una pared de la sala de espera escrito en un gran cuadro de madera para que todos los pacientes pudieran verlo? él o aquí lo copié en el reverso de un sobre mientras esperábamos descanso y recreo las fuerzas que más descansan y recrean son una religión saludable sueño música y risas tened fe en Dios aprender a dormir bien amad la buena música y ved el lado divertido de la vida y la salud y la felicidad serán vuestras la primera pregunta que el médico hizo a este amigo mío fue ¿qué perturbación emocional le ha traído a este estado? advirtió a mi amigo que si no dejaba de preocuparse podría tener complicaciones irregularidades cardíacas úlceras de estómago o diabetes el eminente médico dijo todas estas enfermedades son primas primas carnales y es claro que son primas pues todas ellas son enfermedades de la preocupación cuando entrevisté a Merle Oberon me dijo que se negaba a preocuparse porque sabía que la preocupación destruiría su principal atractivo en la pantalla su buena presencia me habló así cuando intenté por primera vez entrar en el cine estaba preocupada y asustada acababa de llegar de la India y no conocía a nadie en Londres donde trataba de encontrar una ocupación vi a varios productores pero ninguno me contrató y se me acabó el poco dinero que tenía durante dos semanas viví únicamente de galletas y agua no solamente estaba preocupada sino que tenía hambre me dijo me dije tal vez seas una tonta tal vez no consigas entrar nunca en el cine al fin y al cabo no tienes experiencia nunca has representado y que puedes ofrecer fuera de una cara bonita me fui al espejo y cuando me vi en él vi lo que la preocupación había hecho de mi buena presencia vi que se me estaban formando arrugas y una expresión de angustia y me dije tienes que acabar con esto inmediatamente no puedes preocuparte la única cosa que puedes ofrecer es tu buena presencia y la preocupación la echará a perder pocas cosas pueden envejecer a una mujer y destruir su buena presencia más rápidamente que la preocupación la preocupación aja el rostro nos hace apretar las mandíbulas y surca nuestros rostros con arrugas nos crea un seño permanente hace que nuestros cabellos se vuelvan grises y en ocasiones hasta que caigan puede echar a perder el cutis y hasta provocar toda clase de manchas erupciones y granos las enfermedades del corazón constituyen actualmente el criminal número uno de norteamérica durante la segunda guerra mundial casi un tercio de millón murieron en combate pero durante el mismo periodo el mal del corazón mató a dos millones de civiles y un millón de estas bajas tuvieron por causa ese mal de corazón que provocan las preocupaciones y la vida tensa si la enfermedad del corazón es una de las principales razones que hicieron decir al doctor Alexis Carrell aquellos que no saben combatir la preocupación mueren jóvenes William James dijo el señor puede perdonar nuestros pecados pero el sistema nervioso nunca lo hace he aquí un hecho impresionante y casi increíble son más los norteamericanos que se suicidan que los que mueren de las cinco enfermedades más corrientes ¿por qué? la respuesta es en gran parte preocupación cuando los crueles señores de la guerra chinos querían torturar a sus prisioneros los ataban de pies y manos y los colgaban bajo una bolsa de agua que constantemente goteaba goteaba y goteaba día y noche esas gotas de agua que caían sin cesar sobre la cabeza acababan siendo martillazos y enloquecian a las víctimas este mismo método de tortura fue empleado por la inquisición española y en los campos de concentración alemanes la preocupación es como la gota 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 constante y la gota 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 constante de la preocupación lleva frecuentemente a los hombres a la locura y el suicidio cuando era yo un muchacho campesino de missouri me aterraba escuchar a billy sunday la descripción de los fuegos infernales en el otro mundo pero nunca le oí mencionar los fuegos infernales de la agonía física que los que se preocupan tienen que soportar aquí y ahora por ejemplo si usted padece una preocupación crónica puede usted verse asaltado por uno de los dolores más espantosos que jamás haya soportado el hombre la angina de pecho ama usted la vida quiere usted vivir mucho y disfrutar de buena salud he aquí lo que usted puede hacer estoy citando otra vez al doctor Alexis Carrell dijo así quienes conservan la paz interior en medio de la ciudad moderna son inmunes para las enfermedades nerviosas y orgánicas puede usted conservar la paz interior en medio del tumulto de la ciudad moderna si es usted una persona normal la respuesta es sí decididamente sí la mayoría de nosotros somos más fuertes de lo que creemos poseemos recursos internos a los que probablemente nunca hemos recurrido como Toreu dijo en su libro inmortal Walden no conozco hecho más alentador que la incuestionable capacidad del hombre para elevar su vida mediante un empeño consciente si uno avanza confiadamente en la dirección de sus sueños y se afana por vivir la vida que se ha imaginado triunfará en una forma que no cabe esperar en las horas corrientes es es indudable que muchos de los lectores de este libro tendrán tanta fuerza de voluntad y tantos recursos interiores como los que tiene Olga Carvey de Corver de Alain Hidajo Hidajo disculpen descubrió que podía eliminar la preocupación en las circunstancias más trágicas creo firmemente que usted y yo podemos hacerlo siempre que apliquemos las muy viejas verdades que se estudian en este volumen he aquí la historia de Olga K tal como me la escribió hace ocho años y medio fui condenada a morir una muerte lenta tortuosa y aterradora de cáncer las mejores inteligencias médicas del país los hermanos mayo confirmaron la sentencia estaba en un callejón sin salida perdida toda esperanza era joven y no quería morir en mi desesperación telefone a mi médico en Kellogg y le expuse toda la amargura de mi corazón con impaciencia me recombino ¿qué le pasa Olga? ¿en qué no le quedan fuerzas? claro que se morirá usted si no deja de llorar sí le ha sucedido lo peor que le podía suceder muy bien pero haga frente a la situación deje de preocuparse y haga después lo que se le ocurra en aquel mismo momento hice un juramento un juramento tan solemne que las uñas se hundieron profundamente en mi carne y los uñas recorrieron toda mi espina dorsal no me preocuparé no lloraré y si cabe hacer algo triunfaré viviré la cantidad corriente de rayos X en casos tan avanzados en los que no cabe aplicar el rayo es 10 minutos y medio diarios durante 30 días me dieron 14 minutos y medio diarios durante 49 días y aunque los huesos se señalaban en mi escuálido cuerpo las rocas de una árida lareda y aunque mis pies parecían de plomo no me preocupé no lloré ni una vez sonreí sí me obligué a sonreír no soy tan estúpida que crea que la mera sonrisa pueda curar el cáncer pero creo que una animosa actitud mental ayuda al organismo a combatir la enfermedad en todo caso experimenté una de las milagrosas curas del cáncer nunca he tenido tan buena salud como en los últimos años y esto lo debo a las palabras combativas y retadoras del doctor McCaffery haga frente a la situación deje de preocuparse y haga después lo que se le ocurra voy a terminar este capítulo repitiendo las palabras del doctor Alexis Carrell aquellos que no saben cómo combatir la preocupación mueren jóvenes los fanáticos seguidores del profeta Mahoma tenían frecuentemente tatuados en sus pechos versos del Corán me gustaría tatuar el título de este capítulo en el pecho de todo lector de este libro aquellos que no saben cómo combatir la preocupación mueren jóvenes estaba el doctor Carrell hablando de usted tal vez en síntesis reglas fundamentales para controlar la preocupación regla número 1 viva solamente al día de hoy no viva en el ayer ni en el mañana compartimentos estancos al día regla número 2 haga frente a los problemas a pregúntese a sí mismo qué es lo peor que puede suceder b prepárese para aceptar lo peor y c trate de mejorar la situación partiendo de lo peor regla 3 recuerde el precio exorbitante que puede pagar con su vida y salud por las preocupaciones bueno hasta aquí vamos a dejarlo continúa la segunda parte que son técnicas básicas para el análisis de la preocupación cómo analizar y resolver los problemas de la preocupación y bueno para comenzar el día de mañana con esta parte creo que nos quedamos con bastantes reflexiones el día de hoy no sé si alguien quiera comentar algo les recuerdo esta es la segunda lectura del libro cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar la vida de dale carnegie así que aquí nos quedamos no sé alguien tiene algo que comentar pues puede solicitar el micro o si no pues vamos cerrando el space vamos a ver por acá tenemos un comentario alfredo nos comenta hola hola alfredo y bueno voy a saludar a todos hola mara yvonne alfredo lao pao el efecto mariana bienvenida lin permíteme de chilean roto alex betis y bueno por ahí un licender más gracias por estar acá si alguien tiene algo que compartir adelante y si no pues vamos aquí a cerrar el space les recuerdo queda grabado para que si no pudieron escucharlo puedan escucharlo desde el principio y bueno en mi perfil de mujer de libros queda grabado la primera parte y bueno también quiero comentarles que el sutil arte de que casi todo te importa una mierda que fue el libro número 12 que hemos leído en este space ya lo van a poder escuchar en youtube llevo colocadas cuatro partes de seis bueno pueden ir a youtube.com diagonal mujer de libros y ahí van a encontrar los primeros cuatro episodios del libro que leímos en el bueno el libro número 12 que hemos leído en este space de lectura en vivo una hora de lectura y y bueno lo mismo voy a hacer con con este libro como suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie me parece que es material bastante interesante no lo hago o sea leímos 11 libros de Osho pero bueno en ese en ese caso no voy a poder subir los videos a youtube alguna vez hice un resumen un resumen imagínense sobre un de Osho y bueno el resort de Osho reclamó ese contenido así que definitivamente Osho no se puede compartir por allá y se quedará en pues solo en el perfil de mujer de libros vale pero bueno estos libros sí a ver por acá el efecto mariana saludos gracias un abrazo un abrazo mariana gracias por estar acá y bueno si nadie más tiene algo por aquí un tercer comentario pero no lo puedo leer no sé por qué pero bueno muchísimas gracias a todos por estar de este lado nos vemos el día de mañana a la yo creo que el día de mañana va a ser un poquito antes 14 minutos antes no no tanto 12.45 tiempo ciudad de méxico y así poderlo terminar a la 1.45 para poder ahí administrar el tiempo del día de mañana miércoles que mañana tenemos mucha actividad así que muchísimas gracias a todos que tengan un excelente martes felices lecturas el libro que deseen leer que lo tomen con bueno que lo puedan leer con calma ya ya me aparecen los mensajes muchas gracias por todo lo que nos compartes un placer gracias por estar acá mara muchas gracias por el space abrazo enorme mujer de libros y spy crunch muchísimas gracias mi querida mara y bueno el efecto mariana saludos gracias un abrazo gracias a ustedes por unirse a esta hora de lectura y bueno pues aquí queda grabado para cada una de las personas que haya llegado un poquito tarde y ya no sé si César quiere comentar algo o alguien más y si no pues vamos cerrando el space nada muchas gracias gracias Patricia por esta hora de lectura que nos comparte y un saludo a Mara también por acá a Ivonne a todos los que están presentes al lado siempre acompañando a Alfredo el efecto mariposa bueno a todos en realidad que buen libro muy interesante siempre es súper satisfactorio poder escucharte y llenarnos de un poquito de toda esa sabiduría que traen esos maestros que escribieron verdad de alguna manera desde su experiencia y desde su de su propio estudio y análisis y que nos sirve tanto sobre todo este tiempo que estamos llenos de preocupaciones por todo nos invaden así que muchas gracias por ese regalo y un saludo a todos un abrazo no gracias a ti César y déjame decirles aquí voy a como dicen en Chile voy a zapear no César tiene una filosofía de vida muy similar a lo que he estado leyendo en este libro y bueno yo le agradezco a él porque o sea de los dos yo soy la más mental definitivamente luego me quedo aprisionada en la mente y él me baja a tierra así que y muchos de los consejos que realmente hemos estado leyendo él siempre me dice el vivir aquí y el ahora él siempre tiene presente eso y siempre observando la mente yo a veces sí me dejo me dejo seducir por los encantos de la mente por esa disque análisis que hace resolver los problemas pero en realidad son preocupaciones y bueno eso gracias también a todos los que se han unido y bueno quería dar ese reconocimiento a César y bueno también a mi mamá que también me dice que no me preocupe que me ocupe y bueno todos esos consejos tienen toda la razón y bueno pues mañana seguimos con la segunda parte técnicas básicas para el análisis de la preocupación cómo analizar y resolver los problemas de preocupación les voy a dejar en un tuit la última parte las reglas en síntesis les voy a compartir la síntesis las reglas fundamentales para controlar la preocupación que es la regla número uno viva solamente el día de hoy no viva en el ayer ni en el mañana regla dos haga frente a los problemas y la regla tres recuerde el precio exorbitante que puede pagar con su vida y salud por las preocupaciones lo comparto en un momento más terminando el space un abrazo para todos que tengan unas un excelente martes y felices lecturas nos vemos el día de mañana bye bye gracias por escucharme te espero en el siguiente episodio sígueme en redes sociales como mujer de libros twitter facebook e instagram y y Gracias por ver el video.